muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y hoy os traigo este kibidi toilet a ver esto llevo ya varios días viendo esto de los de los bates estos por ahí corriendo con unas cabezas no sabía que era y he visto ahora este juego y digo bueno pues vamos a traerlo a ver qué tal vale se supone que es un juego de miedo y por la atmósfera eso parece un juego que no será muy largo vale porque tampoco pesa demasiado así que vamos a darle a ver que nos encontramos vale sobrevive a la noche y elimina los toilets no 7 hay 7 vale esto qué es con la e me cargamos con qué ah pues se ve guapo eh se ve mira aquí hay uno a ver qué pasa jajaja vale tienes su gracia que te persigue un bate así verdad y esto esto que hay bueno vamos a cargar primero esto uuuh se corría mal no esto que es a ver nada vale pues no sé saltamos si saltamos y todo y corremos más vale vale el juego está guapo digo si le damos la cabeza le hacemos más parece que hay que darle solo en la cabeza pero no no se mata de un tiro ni mucho menos y que es lo que dice es que lo que dice que no sé que dice que ha pasado con la música que nos ha pegado eh no podemos dejarnos que se acerque tanto se le ha ido la música al juego tío de buenas a primeras porque esto me cura o algo yo quiero curarme falta uno venga va nivel completado mola vale sobrevive a la noche de nuevo y elimina vale se ve que el juego es así no todo el tiempo uuuh cuidado que este ya tiene más mala leche este puede haber uno en toda la esquina bueno por lo pronto hay uno aquí delante vale lo bueno es que después de cada nivel volvemos a tener vida lo malo es que me estoy quedando sin munición sabes mira aquí tenemos munición pues está bien hecho el juego eh dentro de la tontería de lo del esquí bidiente y el bate asesino está bien hecho el juego eh hoy me cago en no me joda tío que nos pone fino eh que ha pasado vale se ha quedado aquí bueno voy a tener que reiniciar este nivel visto lo visto porque se ha quedado aquí un poco pillado he llegado a dios sabe donde y se ha quedado pillado así que nada ahora ahora vamos a darle bueno pues estamos aquí de nuevo he tenido que pasar otra vez la primera parte ahora voy a tener más cuidado de no quedarme ahí un poco enfermo ya está sabes venga vamos alguien sabe si la cabeza esa es de algún tío en especial y es un meme que haya por ahí circulando venga vamos por aquí vale antes aquí me vieron dos no vale perfecto ahora sí no ahí hay otro no y hay otro las tazas de los bate cuando esos estorban eh al moverse no se jajaja no deja de hacerme gracia el scurri blu 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 ese que dice eh vale aquí no hay nada más no oye la verdad que me sorprende lo bien hecho que está el juego lo que es el mapa en sí eh la tontería ya del bate no bueno pero está bien hecho eh se ve muy bien y el disparo va muy fluido eh y eso para que lo diga yo lo malo que estoy disparando vamos por aquí mejor que parece que hay más sitio vale siguiente nivel mola mola venga sobrevive a la noche cuánto son ahora uh son 12 eh cada vez se ve menos la verdad es que yo tampoco veo mucho con la mierda de voy a quitarme esto vale me vais a perdonar me voy a ver mucho más oscuro pero bueno tampoco supongo que no es a mí a quien queréis ver qué pasa aquí pero no se ve nada eh y ahora cómo salgo aquí no me jodas que me he quedado encerrado loco no 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 tío no y es que no puedo mesetear nivel ah tío por favor la q y es que esto no tiene botones no o sea me cago en la leche bueno pues nada voy a tener que empezar de nuevo venga es lo que hay bueno pues estamos aquí de nuevo vamos allá venga esta vez no me tiro aquí abajo oye claro yo he visto eso ahí y digo lo mismo pues puedo salir pero no 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 es una trampa mortal aquí había un esquivi ahí está vale guay ahí hay otro tengo que tener cuidado entonces con estas cosas porque suponía que podría salir pero no este nivel está guapo vale ya me he cargado esto lo voy a tirar primero por aquí y el bate puede venir por aquí vale munición y aquí no hay nada vale aquí no hay nada puta el bate demoniado que susto aquí hay muchos aquí hay que tener cuidado esto es una secta esto es una secta mira parece no parece como una catacomba o una iglesia o algo así y están aquí adorando al bate supremo que he fallado hay dos o tres quédate por aquí a que me quedo sin munición por la tontería me quedan seis oh no sé si le he dado dios que malos doy de verdad disparando venga tú vale guay venga va va esquivi di esquivi di bro 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 o algo así dice no sé que dice que guapo oye ahora la luz agüita eh con la luz no se ve nada con ella y aquí nada esto es se ha ido la la música otra vez nos podemos agachar nos podemos agachar pero vamos nada venga vamos a ver que tenemos aquí en esta puerta que aquí parece que sí que podemos entrar ¿no? vale nada pues tenemos que subir y se fue la musiquita la 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 pues está guapo el juego eh con la tontería está chulo mira que que simple ¿sabes? que es matar unas cabezas en los debates ¿sabes? me quedan 24 24 proyectiles uff solo quiero que venga uno eh ahí está vale guay sigo sin saber que dice eh esto tiene que ser un meme seguro o algo así si me lo podéis decir ¿sabes? me gustaría saberlo que quedan estos dos sí pero espérate si quedan estos dos ¿y por aquí qué hay? mira por si acaso me matan mejor no lo hago ¿sabes? mejor no voy jajajaja 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 venga siguiente nivel está guapo el puto juego oye con la tontería es muy simple pero está chulo son bates negros cuidado eh si son negros son más chungos seguro no porque sean negros ya me entendéis sino porque han cambiado el color será por algo o no son negros no no parecen negros no parece que están a oscura vale ¿qué es esto? ¿un arma nueva? ¿cómo cambio de arma? tabula 2 al 2 al 2 toma ya jajajaja ahora sí que sí hombre a ver bueno espérate vamos a ver un momento vale ahí hay uno vamos a coger y vamos a pegarle primero a este hombre ¿dónde vas tú a parar? a ver esquivirí esto sí que sí ¿eh? vale me cargamos ahora me atrevería con dos incluso no me esquives no me esquives no me esquives Paco no me esquives Paco a comer eh 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 el tío la vuelta que ha dado oye nada con este arma es muchísimo mejor ¿eh? de hecho mira lo que te digo es tan mejor que voy a coger la otra la pistolita venga me gusta más el sonido de la pistola por aquí nada por aquí nada otra vez la música a tomar por culo con una pena porque da buen ambiente eh con la tontería pero se corta se va uff a mí que me da que esto puede ser que me caiga y me muera con los niveles no están mal se difumina se ve muy claro aquí y según nos vamos se difumina mucho como estáis viendo coño pensaba que esto era un bate y me estaba arrascando ¿sabes? para que no hay nada vamos a ver que hay ahí que me da a mí que no va a haber nada bueno por si acaso vamos a poner esta por si sale aquí algo gordo nada nada joder está muy bien está hecho los niveles grandes ¿vale? y no es necesario o sea no sería necesario ser un nivel tan grande para lo que es el juego y sin embargo se lo han currado en ese aspecto o sea que mola encima uy coño no lo había visto ven aquí esquivi toma esquivi esquívame esto esquivi que dice que hace una cosa a ver vale pues eso dice ¿no? esquivi valiente tontería valiente tontería de verdad que guapo puto juego más absurdo y que guapo oye venga va que me queda me queda munición de sobra hombre me queda uno ven aquí tonto venga pues este nivel me ha gustado este nivel ha sido muy grande estaba bien no tenía por qué le he dado ¿qué ha pasado? ¿me ha pasado el juego aquí quizás? no tenía por qué ser tan grande el juego o sea el nivel joder pues este todavía es más grande parece venga ¿sigo teniendo el otro arma? no no tengo el otro arma vale la primera en la frente aquí pues venga vámonos cinco tiros necesito encontrar munición antes de seguir matando aquí está arriba digo hostia se ve que tiene sensores de proximidad y le da igual que sea a nivel aparte ¿sabes? aquí hay munición que guapo está hecho el juego eh está muy bien hecho el juego oye no puedo fallar eh porque no me queda mucha munición pues no veo ninguno ningún battle por aquí ¿veis? estos son hostia ¿dónde está? aquí está arriba me cago mierda he activado que esto es lo que decía del juego que no es necesario que que te pongas niveles tan grandes como por ejemplo esa parte y sin embargo te lo incluye y está muy bien venga vení para que anda ah mira ahí hay munición pues espérate como active otro vamos antes de que llegue no no es munición eh dios estoy activando muchos vale viene uno por ahí uff me estoy activando a muchos water de estos eh y ahora tú como me salgan todos ¿cuántos tengo que matar más? 15 y no sé ni dónde están los que están activos por ahí hay otro nivel más dios tengo un problema eh cuando empiecen a salir todos esos a por mí ya verás tú me estoy poniendo nervioso con la mierda el bate ostras que yo que yo que yo ahora sí que nos ha andado pero bien ostras pues hay que tener mucho cuidado con eso que guapo oye con la tontería bueno venga vale vale me voy a cargar bueno no espérate voy a coger esto de aquí que ahora vendrá este mierda me dio vale yo creo no te iba a decir voy a arriba pero claro voy a activar también los de abajo ya cómo lo hago para no activar de más mira voy a matar a este y no voy a entrar allí en el fondo 6 tiros de pistola me cago la leche vale allí no entro porque activo allí activaba 2 y el problema es que después me llegan y no sé ni por dónde mierda ya la he liado no este sí venía por aquí es verdad venga ven tonto vale 6 tiros ya no me queda munición en la pistola pues fuera por si fallo ¿sabes? son 6 tiros también de este y a tomar por culo otra vez uff he activado 2 vamos a hacer una cosa vamos a traerlos aquí a ver si los consigo traer aquí vale ya viene ahí venga pero dale que tensión no es que hay más aquí venga venga hay más hay más nada que antes me habéis cogido me habéis dado a la del pulpo ¿sabes? eh eh te ha de saltar vale aquí hay otro listo como siga así me quedo sin munición bueno me queda 90 no creo que me quede sin munición además parece que hay ahí pues mira no sé si prefiero que haya música o no porque así es más tétrico todavía a ver aquí tenemos un bate vamos a cargar este de aquí claro lo hacen así hostia tenía 90 y ahora tengo 40 ¿qué ha pasado? 30 90 ¿qué coño? vale se ve que se que se buguea eso vale me quedan 8 aquí no pinta nada un bate pero son bate que se mueven vale por aquí si había ahí están estos dos vale estos los activo supongo al mismo tiempo bueno no vale guay listo perfecto me quedan 6 había un sótano había un sótano así que vamos a ir al sótano ¿no? ¿dónde estaba el sótano? ¿dónde era? era por aquí joder pues está está guapo el puto juego con la tontería bueno y allí no me he entrado espérate aquí no he entrado y hay ahí mira hay 3 mira la vuelta que va a dar el tío vale la verdad que con este arma bastante mejor por lo menos con lo que hay ahora no sé si más adelante ¿a poco sé cuánto va a durar el juego? aunque bueno con este arma nos ha matado antes ¿sabes? el bate asesino bueno vamos a ver qué tenemos aquí aquí seguro que hay uno al lado ¿o no? joder qué bien hecho está el juego oye que ni nada ¿dónde me los he dejado entonces? coño está tan bien hecho el juego que me voy a perder y todo ya verá nada 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 ¿dónde están los bates asesinos? ¿dónde? bueno pues vamos a ir a investigar nada 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 esta es la iglesia bueno voy a ir para allá al fondo a ver si por casualidad bueno la iglesia he dicho iglesia pues yo que sé venga pues nada en esta parte de abajo nada vamos a ir para allá esta luz esta luz que se ve aquí nada esto no es nada aquí no hay nada voy a entrar aquí que antes no entré y lo mismo aquí si había en el fondo algo a ver no no hay nada en el fondo pues vamos a la planta alta vamos para allá oye espérate por aquí había puertas o algo nada por ahí no hay puertas me faltan tres ¿dónde estarán? oye ¿dónde? me cago en la madre está arriba o sea que en algún sitio tiene que haber una escalera ¿dónde puede haber una escalera? eso de que salten y no venlo me pone muy nervioso ¿eh? ¿un ascensor quizás? pues yo no veo escalera por ningún sitio yo lo único que pienso es un ascensor pero no me deja ni darle a dar o sea no puedo hacer nada algo me he tenido que perder ¿alguien me explica? que como me ha pegado aquí el bate ese asesino tiene que estar ahí pero pero como llego ahí esto tiene que ser un bugazo como una casa o sea me ha pegado a través de la pared y encima no puedo pasar y ya hay mínimo 2 pero no están los tres ahí qué cojones tío a ver si desde aquí veo algo que no he visto antes vale esta la he podido abrir pero aquí no hay nada más y es súper raro yo es que creo que sigue siendo la de arriba pero es que no me deja abrirla y de hecho me pegan me cago en tu muela que me va a matar y no puedo hacer nada pues no lo sé tío no sé qué hacer aquí es que me va a matar digo lo mismo si le doy a la es aquí seguro ¿qué hago lo más? a ver nada pues no lo sé voy a hacer una cosa voy a subir directamente ahí y a ver si puedo abrir la puerta a otra cosa porque es súper raro bueno primero voy a cargar este que está aquí y dicho esto voy a coger el arma que está aquí vale venga y ahora voy a ver si puedo abrir esta puerta porque lo mismo que se ha bugueado antes no sé por qué que va no puedo no puedo y me mata pues nada pues parece que el juego se ha bugueado aquí Dios sabe por qué así que nada voy a dejarlo aquí espero que os haya gustado el juego estoy vivo pero muerto al mismo tiempo como digo espero que os haya gustado la verdad está bien hecho quitando esta parte no sé por qué se buguea voy a intentar hacerlo y si lo consigo pues bueno pues conectaré con esto y si no pues nada muchas gracias por estar ahí ya sabéis lo que siempre digo vale con que me apoyéis en el canal suscribiendo dándole like dejadme algún tipo de comentario perfecto vale así que nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao